Es como el mezcal agrícola, no es así, pero para el mundo que no lo conoce, sí lo van a aprender. Este está hecho por el hijo de Lucio Morales, que nos hace el número uno, que fue el primero asociado con la marca. Este es un blend, tienes 80% de espadilla y 20% de barril, y está en 40 gramos. Está como muy suave, pero tiene bastante poder, porque tienes dos familias de agave. Ese sí, ese es muy accesible. Sí, bueno, para cocteles, la Tommy's con esta, está increíble, el Bloody Mary, o así está, toda la noche, y está andando con eso, tranquilo, está perfecto. Aquí tienes el uno que es 100% de espadilla, es el primero que se hizo de toda la gama. El 100% de McGee y espadilla, nada más. Exacto, 100% de espadilla. Cuando empecé con la marca, hace cuatro años y medio, había solo un palenque. Ahora, hace tres años, hicieron un segundo. Y fuimos, y sí, y ahora tenemos al inicio cinco familias, ahora tenemos 11 familias con quienes trabajamos. La marca se creó en 2008, y en 2013, entraron inversadores y pensionistas. Y lo que pasa en este momento, es que como llegaron capitales, se pudo ir afuera para promover productos. El uno, el uno, el uno, eso, estos dos, se hace todo el embotellamiento, se hace allá en el sitio. Tan diferente el sabor de esta, ¿eh? Sí. Porque esta, ¿cuánto por ciento? 80 de espadilla tienen, ¿no? Sí, y 20% barril. Tanto se cambia 20% de barril a todo el sabor, ¿no? El X es muy accesible, y el uno ya es muy, como así, es otra onda, es muy... Te hace otro viaje, es interesante, porque sí es como, es suave para un espadín, pero todavía tiene su carácter, o sea, es muy interesante. Entonces, ese y esa, a una persona que no sabe qué es, y no le van a creer que son ambos mezcales. Exacto. El 2 es lo mismo que el X, pero no. Ya es el mismo ensamble, 80% espadín, 20% barril, ya es una infusión, este queda, se baja en 46 grados alcohólicos, y después es una infusión con agave cocido. Claro. Es algo más redondo. Es muy distinto que el X, entonces. Sí, muy distinto, y no es el mismo, ni el mismo maestro, ni el mismo terruño, te juagas, te distinto. Son los mismos magueyes. Exacto, y no crees que en el mismo lugar. El 2. Exacto. Oh, sí, es muy diferente. Ni se compare. Lo único similar, la proporción negra. Es otra... Es otra cosa. Uno es pollo, el otro es red y el otro son mariscos. Los de los mezcales son súper interesantes. Tú sabes beber. Después tenemos al barril, 100% barril, otro terruño, pero el tipo de plantas, aquí tenemos una planta que va a tomar los sabores de la tierra, más que otra, es el barril de la familia Karwinski, y es una tierra que es semiárida, que es muy seca. Así que aquí, al final este es muy interesante, todos los sales minerales llegan directo a la tierra y llegan directo a la planta. Todos están de Oaxaca, los que tienen acá. Vamos, el Bruxo número 3, puro maguey de barril. Este es mucho más, como decía, mucho más bite. Los primeros tres llegan... Esa ni llega de tu casa, rompe tu puerta y ahí está. Esa es mi lengua es muy como... Ahora... El final es muy relax. Ese es muy curioso. Esa es un mezcal que no olvides rápido. Aquí después vamos con un ensamble de tres agaves. 90% de agave Karwinski, porque son 60% de cuiche o cuiche, y 30% de barril. Y es algo como que va a estar muy interesante. El cuiche, barril y espadil. Todos estos... Cuando haces mezcal, dices que haces mezcal con lo que hay. Sí. Y el lado del palenque, tiene la suerte de mucho Karwinski, porque es bastante... No se encuentra tanto. Por eso esta receta de 90% de Karwinski. No es tan... Presente que el tres. Esa tiene mucho más aromas en el nariz que los otros. El sabor es la ciega fijada. Sí, capaz que esa es la expresión correcta. Porque el final... No hay. No existe. Lo tomas, lo veles, lo tienes una chispa y se fue. También el paladar, sabes que va cambiando un poquito. Te trago y trago. Por eso mucha gente tiene la tendencia que te preguntan. ¿A qué sabe? Entonces, bueno, como tal, yo no te puedo decir a qué te vas a ver a ti. Porque cada paladar es diferente, cada persona es diferente. Aquí te voy a dar el cobala. Más vegetales, este... Vas a ver. Este es como el ron agrícola de los mezcales, ¿no? Un poco. De una manera. Es una fermentación muy interesante. Algo medio láctico en la nariz. Ligeramente, no es muy fuerte. Yo voy a saber, es muy interesante. El largo en boca. Me estás poniendo, perfumando tus manos con mezcal toda la tarde. Viste, es muy distinto. ¿Qué es? Es muy bien. Muy... ¿Qué es? Casi a... ¿Cómo se llama? Al pasto. Casi... Es como el mezcal agrícola. No es así, pero... Para el mundo que no lo conocen, sí, lo van a aprender. Es el Bruxo 5. También te quedan más chispitas en tu garganta y tu paladar por más completo. Sí, está muy distinto. Eso es interesante. ¡Salud! A México, a nuestra tierra patria. ¿Cuál es tu favorito? ¿El tuyo cuál es? El 3 es muy interesante. El 5 es muy interesante. Pero si quieres un 8 más light, el X o el 1 también son muy buenos. No cada día quieres algo tan explosivo. ¡Suscríbete al canal!